Hola chicos como están espero que estén bien disculpen si no he podido subir vídeos he estado en serio preocupado haciendo otras cosas no crean que no quiero subir vídeos claro que sí y ahorita toca el vídeo del mod de hoy qué será cuál será vale o craft podrán ver aquí están algunas imágenes de lo que nos trae el mod sí bueno y aquí están algunas cosas de información lo de la wiki y todo eso que yo no lo voy a poner como podrán ver está para versiones anteriores como la 1.5.2 1.6.2 1.6.4 y la que me interesa ahorita que vamos a instalar que es la 1.7.10 bueno yo en tengo otro mod instalado en la serie qué será no vamos a descargar la versión ahora y ya no descargo el mod porque lo tengo descargado pero les dejaré el link en la descripción del vídeo una vez hecho esto vamos a ver en dónde lo tenemos descargado ahora sí que yo lo tengo acá voy a cortar como siempre vamos a inicio en barra de búsqueda escribimos ejecutar y ahí está en esta barra tenemos que escribir porcentaje app data porcentaje le vamos a dar a aceptar nos va a mandar a la carpeta roaming donde tenemos que buscar la carpeta punto minecraft que está aquí y vamos a ir a la carpeta mod y vamos a pegar el mod para todos los que siempre se preguntan que dónde está la carpeta mod dejaré aquí una anotación de cómo se instala 4g y de ahí se crea la carpeta mod vamos a correr un poco minecraft para que vaya perfecto y chequen que el mod está perfecto y funcionando si tienen más mods recuerda que posiblemente no sea compatible con los mods que tengas instalado de una vez les aclaro en la instalación del mod que tendrán hoy en esta noche comerán mucho o comerán poco diganme no lo sé yo como siempre voy a estar solo ya veré que comeré una comida normal yo no voy a engordar como ustedes que pueden comer mucho jajajaja yo no jajaja no importa pero estoy feliz mientras tanto seguimos esperando que cargue y listo vamos a tener que abrir el mundo que siempre tengo por cierto ese mundo lo pueden descargar ya saben lo puse para que descargaran si querían el mundo y jugar ahí pues ahí está es de todos los tutoriales en donde hago esto tiene 20 vida vamos a ver este te lo dejamos afuera a orale pollo y por lo que estaba viendo nos trae estos materiales que este es el ore que vamos a encontrar ore bueno el ore fósil que no me interesa no puedes atacar a nadie a ver no 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 quiere saltar ahi bueno como les iba diciendo también nos trae esto esto y esto ¿Cuál fue el que aparecía afuera? Dejen checo rápido Ah, entonces estoy bien Pero si es el mismo Pues yo quería este No quería esta Este que se queda acá Yo vi un feliz ya Ahí está Ahí tenemos los dinosaurios Vamos a apilar esto ahora Y ahora vamos a terminar con los demás Ya para empezar Esto va lento Listo ¿Y ahora por qué rompí eso? No lo sé Vamos a hacer de día Listo Ay, este sí vuela Este no Volaron los pollos Y sin darme cuenta Carnívoros Interesante Corre, corre Que te comen Se lo comen Que muera feliz Este también corre Ay, este también se traga Los pollos Ay, este es de agua Se va a morir Como no conozco A los dinosaurios Este también se va a morir Otro que vuela Otro que vuela Ya se va Adiós Estos se van a morir Bueno, estos son todos los dinosaurios Que nos trae este mod Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta el próximo Bye Bye A todos Conciencia Tiempo Gracias.